Es un lugar encantador y su cambio de coloración hace del lago de Coatepeque un destino para vacacionar, o por su cercanía a la capital salvadoreña, es ideal también para un paseo de día. Sin embargo, un problema se ha originado con el desarrollo turístico de la zona. Los accesos públicos a esta cuenca hidrográfica de origen volcánico están limitados. Hoy ya no pueden pescar ni libremente acá, así como también venimos a querernos bañar, a descansar los fines de semana y nos encontramos bloqueados con estas barreras que, por ejemplo, si alguien quiere caminar por la orilla de playa, si es que logra pasar, por ejemplo, un muro de aquellos, además están los agentes de seguridad privada que amenazan con escopetas. De acuerdo a la ley, por lo menos 20 metros debería ser público. Está el muro ya unos 5 o 10 metros quizás ya en el agua. O sea, eso es totalmente ilegal. ¿Cómo es posible que la alcaldía permita esas cosas? Yo quisiera que este gobierno nuevo que ha hablado, que está con la gente, tratara de que se respeten los derechos humanos. Eso sería lo primero, respetar los derechos de la gente. El lago no es solo de la gente que tiene dinero. Ellos tienen sus quintas y no estamos pidiendo nosotros que les quiten las quintas. O sea, no ese es el punto, pero el punto es que lo que pertenece al Estado se mantenga siempre de uso público. Además de la limitación del acceso público al lago, los habitantes que viven de la pesca denuncian contaminación y pérdida en su fuente de ingreso para quienes tienen lanchas y hacer recorridos turísticos. Los desechos los que hacen, sacarlos hacia aquí y vienen a caer al lago. Las piscinas tienen desemboque con tubos al lago. Todo lo que viene a dar y dicen que no contaminan. No hay primeramente a dónde agarrar el turismo, uno. Y otro que no hay a dónde sacarlos para que bañen, ¿verdad? Entonces esa es la razón de nosotros a veces con 20 dólares a la semana, me da uno o dos viajitos y entonces eso no es. Para mantener una familia no es un sueldo ese. Al final se ve condicionado a que tiene que buscar un restaurante privado. O sea, tiene que buscar las piscinas que están ya construidas en algunas partes acá en las orillas del lago. Si no, de lo contrario, no puede tener acceso a bañarse. Para los pueblos indígenas, esta batalla se trata de una lucha legítima por los derechos humanos. Para nosotros el lago es un lugar sagrado. Es un lugar donde habitan muchas energías ancestrales de nuestros abuelos y están también siendo privatizadas. Ya no es posible que esta política de mercantilización de los bienes comunales y de los bienes que son de todos los pueblos estén quedando en manos de pequeños grupos de poder en el país. En un recorrido por el lago de Coatepeque pudimos constatar la compleja situación y la marcada desigualdad entre quienes llegan incluso en transporte aéreo a sus quintas en la ribera de este bien estatal y quienes viven con limitaciones extremas a las que ahora deben sumar que ya no pueden generar ingresos de la pesca artesanal o el turismo, agravando la precaria situación de pobreza para los habitantes del lago de Coatepeque.